Muy buenas gente, soy Ferre y bienvenidos a un nuevo vídeo, no quería hacer este vídeo pero he tenido que hacerlo Esto Ferre creo que esto no funciona así, ¿eh? ¿Cómo que no funciona así? Que eso no se hace así, creo que eso tendrías que haberlo puesto en el título Pero, ¿cómo de título? O sea, ¿cómo va a entrar alguien si pongo eso en el título? No tiene ningún tipo de lógica Eh, sí, sí, sí entran, sí entran, sí, sí, o sea, sí entran, es uno de los clickbait más famosos de YouTube actualmente O sea, que me estás diciendo que si llego a haber puesto eso en el título yo habría ganado más dinero con este vídeo, ¿no? No, bueno, tampoco te preocupes porque la canción que estás poniendo de fondo tiene copyright así que seguramente no te lleves un duro de este vídeo ¡Me cago en Dios! Bueno, chavales, tengo que hacer este vídeo para pedir perdón a una chica muy especial con la que yo me he portado mal y la verdad es que me he equivocado Estoy hablando de Hell, la cual yo y prácticamente toda la comunidad pensábamos que estaba en la mierda desde que empezó esta Season Y argumentos no nos faltaban, ya que no era un pick muy usado al final de Season 3 Y los cambios en sus skills parecían dejar a Hell totalmente fuera del meta hasta de casuals Pero ya sabéis un poquito cómo funciona esto a veces, ¿no? Se usa un par de veces el SPL y de repente Hell está rota Y os tengo que decir que yo era un poco reticente a esta idea, la verdad Yo que no estaba aún todavía muy convencido de que Hell fuese útil y que simplemente pues era otra moda, otra de muchas en SMILE, ¿no? Y es que Hell mantiene prácticamente los mismos errores que siempre ha tenido Se expone demasiado en ciertas circunstancias, su gasto de mana es excesivo Tiene problemas para aplicar el daño que aplican otros magos Y es como Scarlett Johansson en la fiesta de la salchicha Ella es el target número uno Mención aparte para el maltrato psicológico y físico que ejerce su abuelo paterno sobre ella Carta a mi amada nieta Hell Desde que naciste, eres el sol que ilumina mi vida Y escribo vuestras letras con todo el cariño que un abuelo puede demostrar a su nieta Pero tengo que advertirte, no obstante, de que cuando seas una mujer Pienso en jaularte, saltarte encima y empalarte con mi lanza tantas veces como haga falta hasta que mueras Así que es mejor que te pintes los labios y uses una faldita Porque desde hoy, eres mi zorrita Tu abuelo que te quiere, el padre de todos El caso es que la he ido probando estos días y... Joder, es una puta pasada Mi opinión es que no estope, ya lo dejo claro Simplemente abre un modo nuevo de juego, por así decirlo Para jugar en mid Y eso es lo que la hace tan fuerte El primer consejo que os doy para usar a Hell es... Pues simplemente olvidaros de hacer daño No es vuestro objetivo Sois un support en medio Y esa debería ser vuestra función ¿Cómo realizáis esta función? Bueno, pues el objetivo en early es bastante claro Deambuláis un poquito por las líneas Y curáis a vuestros compañeros que están mal de vida Para poderse mantener en las líneas y así ejercer presión Sobre el dios enemigo Y eso es de lo poco que tenéis que hacer Simplemente os vais fijando en vuestras líneas alrededor Si la jugáis en medio Sobre todo, veis si uno está mal de vida Pues si os podéis acercaros Acercáis, le decís Follow me, need killing Y le dais ahí un poquito de vuestro amor Y vuestras curas Para que el pobre hombre pueda seguir Destrozando al de su línea Pero esto no quiere decir que siempre tengáis que estar pendientes de curar No descartéis tampoco el pegaros uno contra uno Contra el dios de vuestra línea Ya que Hale pues tiene uno de los mejores uno contra uno del juego Según contra quien esté Y en late pues simplemente vuestro objetivo es estar detrás de vuestra frontlane Pero no tan lejos como lo haríais con ADK y otros magos Ya que vosotros tenéis que curar a la frontlane Tenéis que curar un poquito atrás Tenéis que mantener un poquito una posición entre medias De los que hacen daño Y los que ejercen de frontlane ¿No? Por así decirlo Para poder curarlos Para poder también hacer daño Ya que Hale se tiene que exponer Pero siempre con cuidado de que no os maten Pero ya os digo que siempre Vuestro objetivo es principalmente curar No hagáis daño a no ser que sea para lasquitear a alguien O simplemente cuando vuestras skills de cura estén en cooldown Pues sí que os podéis pasar a fase ofensiva y atacar Pero básicamente tenéis que estar pendiente siempre de curar al equipo La Hale es potente porque cura al equipo en la teamfight Cuando la teamfight se alarga Tu equipo es medianamente competente Y se acerca a que lo curen y volver a atacar después Entonces Hale prácticamente va a ganar la partida Si no a la deleteas en combo Para buildear a Hale no necesitáis buildear un daño significativo Basta con aguantar y curarse Una build, por ejemplo, de semi-tanque, ¿no? Por así decirlo Es vuestra mejor opción sin duda Muy por encima de una build de mucho daño Como dato decir que en alguna de mis partidas He casi llegado a doblar mi daño con healing Y neutralizar el daño que han ejercido varios dioses enemigos en la partida ¡Juntos! Pero matarla sigue siendo nuestro objetivo número uno Ya que un ágel viva es de esos dioses que te ganan una partida La mejor estrategia, pues la de siempre La que yo recomiendo, pues mucho anti-healing Pics de one-shot que apliquen algún tipo de CC Como por ejemplo Vulcan con el combo 3-1 Y si podemos tener Odin en el equipo, mejor Pero no dejéis jugar a Hale O vais a perder Simplemente vais a perder Y ya para acabar Yo no sé si esto será una de muchas modas que hay en Smythe Que son pasajeras Pero lo cierto es que probándola he notado súper fácil ganar partidas Sobre todo si tienes un equipo medianamente competente Aunque, claro, a veces eso no pasa ¡Pero no saltes sin vida, hijo de puta! Ok Tengo ulti en 5, eh Puedo ir Esto se ha pirado Que no, que el power es que, es que, es que, ¿sabes? ¡Escapa de mí! ¿Quién? ¡El puto Thor, tío! Eh, Rama va, eh No, se está haciendo la gol, el Rama ¡Mira dónde está, tío! ¿Dónde está? No, igual, no Llegar no va a llegar Oye, pero este Thor, ¿cómo corre tanto, tío? ¿Qué lleva? La mierda esta del... ¿No lleva nada de correr? ¿Puede correr 10.000 veces más que yo? Y es que hay veces que tus propios compañeros Se transforman en el puto Adaptin Yukeándote los unos No hay manera de dárselos Porque nunca sabes si se van a quedar quietos O justo se van a mover para dar el golpe Aunque, bueno, claro está Que hay veces, que hay veces Que uno, pues, no es perfecto, ¿no? ¿Los que tú? Vale ¿Los que tú?